Tengo el gusto que está bameando Tengo el gusto que está bameando Atrás de la fruta que está bameando Y la mamá de un beca me la estaba chupando Como lo voy haciendo porque yo te digo De verdad te revienta la frosa Callate pendejo moco So que a vos que la estaba chupando Yo traigo una babosa De verdad que no me importa Yo tengo el don Hijo de puta Igualito a un caracol Pero como te digo mi hermano Pero como te digo mi hermano Prefiero que no me la chupé nadie Antes que me la chupé un gusto No me importa que me diga esta perra Te juro que va directo para la tierra Bien, 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 bien De este lugar no te puedo sacar De tarde te vas a morir Y si no te morir Esta persona que está acá presente Te va a matar Y cómo la voy haciendo Porque yo te digo Que tu muerte es muy trágica De verdad que no puedo Yo voy soltando frosas De verdad que eso es muy mágica La voy haciendo De verdad Que te yacque la mágica Dice que me quiere ver morir Pero yo te digo Loco y esquimo tu lapida A mi no me importa que me digas este rapero Porque yo le voy diciendo que yo lo impulso No me importa que me digas mira ese rapero con ese buzo No usa la de Duki, ese es tu ultimo recurso Jajaja 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 Boliviano, yo uso ropa de marca ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Cheto ¡Vamos! Amigos, cheto empezó ¡Vamos! 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 ¡Vamos!